La Fiesta del Casamiento de Daddy Brieva y Mariela Ann Chipi ¿Cómo fue la ceremonia? Fue una ceremonia chiquita que hizo el padre Leoncio Yo soy un hombre de fe, un hombre de la iglesia La Chipi comparte conmigo también esa fe Y lo que hicimos fue solamente bendecir los anillos No hubo porque la iglesia no acepta que yo me case dos veces Pero como soy un hombre de fe, digamos, y vivo en la fe, digamos, ¿no? Voy a ir a la iglesia ¿Por qué no lloraste? No, 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 no ¿La señora lloró o no? Yo lloro fácil ¿Lloraste ayer en el civil y hoy también acá? Sí, 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 me veía así todo de blanco y bueno, la verdad no me lo esperaba, así que ¿Cómo fue los anillos? Y vos Chipi, que fue tu primera boda, ¿cómo lo viste? Claro ¿Cómo fue ese preparativo? Y la verdad que con muchos nervios no sé tanto, más emoción, fue más emotivo que nervioso Pero estaban todos los chicos, el Este, el Cuba, la Correntina, todos los chicos de Ideas que son amigos Aparte que vivieron todo nuestro romance, nuestro noviazgo, así que fue súper lindo ¿Dari, invitados famosos finalmente? No, no, no ¿Solo bailarines? Bueno, che, bueno, ¿qué, qué? ¿Solo bailarines? Pégale conectar con el nene No, nosotros somos, esto es una, nosotros somos de mesas chicas Y eso es una poesía, ¿no? Este, nosotros somos de mesas chicas, digamos, y esto es una mesa chica, ¿no? ¿No, no? ¿Cómo te digo lo de Miguel, el chino, siempre como que pensamos que siempre se junta en Navidad y no es verdad? No, nunca nos juntamos en Navidad, no ¿Cómo te piensas eso? No, no, está bárbaro, está bueno, de eso vive también la gente y todo eso Pero nosotros la verdad que no nos juntamos, ya me llamaron para saludarme, está todo bien ¿Cómo fueron los preparativos de hoy? ¿Te levantaste a qué hora? ¿Se vieron, no se vieron por cábala? No, sí, sí, vivimos juntos Nos vinimos para acá temprano, las 10 de la mañana ya estamos acá Nos hicimos masajes juntos Ah, qué topo, ¿eh? Hicimos masajes, sí ¿Pero entre ustedes o había un masajista o una masajista? No, un masaje en pareja que se hace ¿Cuándo la viste a Chipi así con el vestido blanco? Está muy bonita, me sorprendió mucho en el civil Estaba re contra remil, hermosa, y me sorprendió ahora Y la verdad que, bueno, la Chipi me sorprende cada vez que aparece porque es muy linda Es muy linda, yo no sé qué Yo por ahí me miro, digo, debe haber visto algo ¿Te dudas acá hoy? Acá estamos con Felipe, perdón Estamos con Felipe, con Bruno, con Franco Que nos vinimos hoy, hicimos todo el spa con Bruno, de mis dos hijos Estamos todos juntos ¿Un viajecito ahora planeado? Ahora dentro de dos días nos vamos a Brasil todos Todos, todos Navidad, sí, sí, sí ¿Puedo pedir un beso para el cierre? Un beso a esta pareja hermosa Ahí está, muchas gracias